La información más destacada en nuestros titulares. Continúa la preocupación. Dirigentes sindicales piden al gobierno explicar el lanzamiento de la nueva gasolina. Personal denunciado. Hay más denuncias contra médicos de la caja por atenciones irregulares fuera de la institución. El gobierno denuncia más reuniones. Fotografiados con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos reclaman por sus derechos. Le quedarán en la cárcel. Cinco acusados por el robo en el Banco Unión pidieron su libertad sin éxito. Redada en lenocinios. Doce trabajadoras sexuales fueron aprendidas por no contar con su carnet de sanidad. Ladrón atrapado en flagrancia. El sujeto intentaba sustraer piezas de un vehículo. Las cebras están de cumpleaños. Los queridos y populares personajes ya tienen 16 años enseñando buenos hábitos y alegrando la vida de los habitantes de La Paz. Ledesma está en Colombia. El exalcalde de Caracas escapó de su arresto domiciliario de Mil Días y de Venezuela. Conci brillen los Grammy Latino. El cantante puertorriqueño se llevó cuatro estatuillas por su éxito mundial Despacito. Intensa preparación. El Tigre quiere conquistar el domingo tres puntos clave frente a Oriente Petrolero.